Oye que está bonito esta weá, weón, que está bonito, donde me trajeron a pasear, weón, que está bonito, que weá hay una weá moviéndose allá con chito Mario, hay una weá en los matorrales, weón, que weá es esa weá? Duende capturada en vivo, soy yo gente, soy yo, bienvenidos a un nuevo video del God Kids, hoy estoy con mis compañeros, mis amigos, aquí, mi amigo el mafla, mafla, calmado, me limpio y salgo, que está, buena weón, buena weón, buena weón chuchito pare, buena weón, que haces detrás de los matorrales cagando, oye falta un weón, falta uno, donde se habrá metido weón, caime, estamos allá para arriba, ¿Qué? Allá, allá, allá hermano, allá, allá atrás del árbol hermano, hay una weá subiendo detrás de los coles de zorra, ahí está, mira, ahí está la zorra, mira, hola, buen, a ver, tanto tiempo como están, Bienvenido aquí a lugares que hablan Qué bonito Queríamos sacar provecho De los micrófonos nuevos, ¿se notó? Se escucha, boludo ¿Se notó lo que tenemos micrófonos nuevos? Nos va a saturar Oye, esto es gracias a los cabros de sponsor Recuerden que tenemos una página Abajo, en la descripción Donde nos pueden donar Y nos llega la platita sin corte Esto, todo lo que saquemos Todo lo que saquemos de sponsor Lo vamos a invertir en más videitos Próximamente Un dron Lo retribuimos con los videitos Gente, ¿sale dron? ¿Sale viaje a Nueva York? ¡Oh! Lo hubiéramos traído para acá Bueno, ahora podríamos hacer una cinemática ¿Con el dron? Sí, sería boleto ¿Quién lo maneja? ¿El cabalógrafo? ¿Cabalógrafo? ¿Manejador de dron? ¿Manejador de audio? La hace toda Y también gracias a todos los que han donado El supergracias de YouTube Está como por ahí abajo Bueno, hoy día nos encontramos acá Con los cabros En el cajón del Maipo ¿Se nota? ¿Se lo esperaron? O sea... Oye, bonito Bonito el cajón Bueno, estamos aquí el día de hoy Para hacer la primera aventura extrema Que puede ser tal vez la primera La primera porque nunca hemos hecho nada extrema En esta web Aventura extrema En el Godkits El día de hoy nos vamos a lanzar en... ¿Bote? No ¿Cómo se lo vamos a hacer? ¿Canopy? No ¿Caya? Vamos a hacer... Rafting 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 Puta, está lindo el día Menos el churrasco lo pobre Tenemos incluso zona de picnic, cacha Mira, para el cacha Para que vean Está bonito para pasar el día aquí No trajimos ni una weá para echarlo en la parrilla así No trajimos el cabalógrafo No traje ni toallas Bueno, podría... De ahí vamos a ir a la taza O para ir a la taza Está en el blog del Bastián En el blog del Bastián Está todo el tras de cámara Y todas las weas que hicieron esto Las mejores compras de la historia, creo yo Gracias a Sponsor por oficiar esas toallas también Denle like Pongan en los comentarios A ver qué quieren que hagamos Aventuras extremas Recomendaciones Aventuras extremas Yo estoy dispuesto a lanzarme en paracaídas No, este hueón En bungee Hacer snowboard Esquí Son cosas que no he hecho en mi vida Y si tengo que morir Mira, yo me tiraría de paracaídas Parapente, weón El parapente Parapente Esa hueá Me tiraría parapente Solo, solo Si caigo Y no me pasa nada Que me di un besito Si no, no Este hueón Están a matar a estos tipos, weón No, pero quiere que le dé un beso ¿Qué hacemos? Denle like Si quieren que se haga posible Solamente para que vean Cómo está de profesional este tipo Mira, tiene nuestro narné En el pecho En el pecho En el pecho Gracias En el pecho Ya, todos tienen equipo A los camarines Ya Let's go Nuevamente A los lockers Para guardar sus ¿Te querís que te grabe mafla del nudo o no? ¿Me podís grabar del nudo? Ya Déjame del nudo Ya, po Deja entrar el mafla y yo Después traes tú, po Weón, espérate, po Ya, voy a cortar esta parte Porque esta parte es sexual Ya, ya No ¿Por qué están con polera, weón? Porque así yo no quiero quitar Porque es una vergüenza Así se hace Así se hace ¿Qué están llamando? Sí Toma, toma, toma ¿Cómo me veo? Uy, que te veis linda, weón Es pa' tirarle el churro Es como si no llevara nada Pues No me gusta ¿No te gusta? A nosotros sí, po Me duele Aquí estamos Estamos listos Estamos listos, gente Vamos a cortar la cámara en HD Porque nos la van a quitar Porque no la podemos meter al agua ya Así que Nos vemos con las otras cámaras La GoPro y todas esas guayas Profesionales, pues, gente Profesionales Vamos a surfear, por perro Ya, nos vemos allá Chao 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 Partimos Bien, bien, bien Adelante 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 Co' Chao 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 ¿Cómo estás, maufla? ¿Te caíste? Ah, no Vamos Concha 팀 ¡Vale! ¡Niérdida! ¡Cuidado! ¡Pipip! ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡Afirma, te va a aflar, güey! ¡Uuuuh! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Gente! jajajaja jajajajaja oye vos me caeais la ola jajajajaja vamos vamo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa me llegó con toda la cara! Jaime me está cagando todas las olas ¡No puede! ¿Cuántos litros de agua hay comido? Tengo la barba seca Tengo agua ¡Al piso! ¡No! ¡Qué chistos! ¡Vamos! 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 ¡Firmate más la mierda! ¡Vamos! 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 ¡Me vend transformation! ¡Vamos! 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 ¡Jajajaja! ¡chodzi! ¡No se ve! ¡Loool! ¡Adelante! ¡Adelante! mira mira así así afirmense igual y reman igual vamos por el lado de la playa con mucho cuidado de ir con este lado vale vamos a montar 1 vamos arriba voy a ir con el cemento cuidado con los pins ay no apura cerremos la pernita no está bien está asegurado gracias chiquillos ahí no es voy a ir con las fotos buena bueno en este momento muy bueno ya 1 2 3 hey volvimos pero yo quiero entrevistar al mafla weon mafla porque esta fue tu primera experiencia cerca de la muerte este weon los si se acuerdan pero este no sabe nadar no si no se me caí a morir si po estuviste a nada de caerte el bote como dos veces viste la vida pasar o no no traje dos casetas putas jaime no trajiste ni una wea no trajiste nada no trajiste nada no trajiste se ha quejado todo el rato que no trajo esto que no trajo esta otra wea que no trajo nada ya no entro me toco el foto me acabo de sacar la mano me toco el foto experiencia de pana experiencia de pana si pero es que tuve que encarrear los mohos casi te caíste 4 veces que estas hablando creo que grabí mi toalla la toalla que se compro este weon este weon no tenia toalla y paso a un servicentro a una copec a comprarse una toalla mira la wea que se compro repos weon eh lamentablemente somos una a weonnado y se nos olvidan las toallas menos Nicolás asi que tengo everyone sigan viendo pero esas wea han pagado los chicos te van a engrair mire la cabeza culiao abi mira la toalla que se compra mira nadie a la toalla que se compra mira las toallas que se compra Yo te dije que ni media teta culiado Mira la wea que se compro Alcanza para secarte las tetas por ultimo Que te viste tierno Y lo peor es que el ma Lo peor es que el pal de colipatos se compraba en la misma toalla A ver muestra de que es la suya La mía de estrellita de mar Que lindo el coleado Y para que los calzoncillos Hace cuanto que no salen de ese auto esos calzoncillos Oye entonces nos vamos a secar Y vamos a comer algo por aquí Algo local, algo rico Y aquí los triunfadores Después de haber sobrevivido a la muerte Vamos a terminar el día Comiendo en la picada local De San José de Maipo ¿Cómo se llamaba? Inesita Inesita la tetoncita Recomendada por los locales Con estrellas 4.9 estrellas Michelin De Rappi En Rappi era Bueno, bonito y barato Así que vamos a terminar Esta linda lectura extrema Comiendo algo rico Si Algo local Algo si El plato El plato lo que vamos a comer Lo ven en VLOG 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 Después de esto VLOG DE BASTIANO VLOG Para un solo Chau gente Hasta la próxima edición De gota extremo Supervivencia Al desnudo Vamos a ver que tal Linesita Chau